¿Quién quiere llegar lejos? Tu voz a caminos Aquí estoy La que hacía todo por amor Y que solo recibía tristezas Janet Con la voz del amor ¿Y qué pensaste? Que el tiempo pasa en vano Que el viento no aborda tu nombre Esta absurda historia llegará al final Quizás sea la última vez que dedico una canción a ti Pero una canción del olvido ¡Suscríbete! 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 Yo sí soy sincera y quiero que sepas Cuando tú te fuiste ¡Suscríbete! 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 Y para mi gente bonita, en todo el mundo entero, desde Ecuador, con mucho cariño, falsos amores.